Y ya de vuelta en el taller, fíjense que hemos soldado ya algunas argollas, recuerden que Siempre lo hemos dicho en entregas pasadas, luego de soldar debemos llevar todas las piezas al ácido Para quitar todo ese tipo de oxidación que se pueda haber creado producto de la soldadura Entonces fíjense, voy a colocar en un alambrito todas las argollas, ok, para meterlas, en este caso vamos a trabajar directamente Pero en caso de que las fueran a meter en el ácido, no las metan solas o no las lancen todas en el recipiente donde tienen el ácido Porque si no entonces después pierden mucho tiempo pescando las argollas, o sea tratando de agarrarlas Entonces aquí tenemos, vamos a agarrar nuestro bloque, lo colocamos de este ladito Y ya tenemos las argollitas todas soldadas, ¿lo ven? ¿Ven que tienen un poco de oxidación? Eso con el ácido se quita Entonces ¿qué vamos a hacer? Fíjense, aquí yo tengo unas que previamente soldamos y las colocamos en ácido Entonces quiero que vean la diferencia A ver, fíjate Mariano, unas están blanquitas, no tienen oxidación y las otras están como con unas manchitas de la oxidación de la soldadura Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? En el mercado, en este caso sí, lamentablemente, si no tienen las herramientas necesarias, no lo pueden hacer Porque nos vamos a ayudar de este tipo de herramientas, fíjense, son unos lastrines o lastras o tubos de forma Hay gente que los llama de diferentes maneras, realmente son unas lastras para dar forma Esta por ejemplo es triangular, fíjense, esta es triangular Aquí tenemos una cuadrada Ok, y hay de diferentes formas, hay en forma de rombo, hay rectangulares cuadrada Hay en forma de lágrima, hay, bueno, infinidad de formas, esta es redonda Ok, y aquí hay otras pequeñas Que vienen también, fíjense La rectangular, esta es una octagonal ¿Ven que tienen aquí los cortes en las esquinas? Entonces tenemos bastantes formas a la hora de trabajar ¿Qué voy a lograr hacer yo ahorita? Vamos a buscar nuestro martillo de cuero Este tipo de trabajo no lo podemos hacer con un martillo de metal Porque entonces vamos a deformar las argollas Y se raya la plata Y se raya la plata, sí, la deforma y le vas dando, a menos de que quieras unas argollas martilladas Entonces aquí colocamos la argollita en la lastra Y tratamos de llevarla a lo máximo que podamos Entonces simplemente ayudándonos del martillo Vamos a darle golpecitos Aquí sí, claro, aquí esto Yo realmente, generalmente lo hago con apoyo aquí en mi torso Pero en este caso para que ustedes lo vean en casa Lo vamos a hacer así Este tipo de argolla también se puede hacer con hilo entorchado También lo puedes hacer con hilo entorchado y quedan bellísimas El hilo entorchado es una técnica que ya nosotros la enseñamos en una de las primeras entregas Ok, fíjense Ya aquí terminamos de darle la forma Y fíjense qué linda queda Queda una forma triangular Ellas pueden ser que queden un poco convexas o cóncavas Simplemente lo que vamos a hacer sobre el taz después las vamos a aplanar Como a rectificar Exactamente Aquí otra vez vengo, fíjense Puede ser que si la soldadura no está bien hecha Que se abra Si se abre la soldadura Simplemente agarran esa argolla La sueldan y la vuelven a utilizar Aquí empiezo otra vez Comienzo a darle golpes Pequeños golpecitos Para lograr que la argolla tenga la forma deseada para el trabajo que estamos haciendo Fíjense aquí Ok Aquí estamos listos Ahí tengo ya dos argollas triangulares ¿Ves qué bonito? Vamos a hacer Y algo diferente Sí Vamos a hacer otras más Acuérdense de llevar Estoy trabajando con plata pura Ok Entonces eso me permite Esto lo pueden hacer también con plata 9.50 9.25 Como les dije antes Lo pueden hacer con cobre Lo pueden hacer con latón O sea lo pueden hacer con el material que quieran Que no sea como les dije El material que ya viene con Claro Con colores Porque ese no acepta soldadura Aquí tenemos una cuarta en forma triangular Ok Bajamos la argollita Y le vamos a dar diferentes golpes Ok Damos aquí Bajamos un poco Y estamos listos Aquí está otra argolla en forma triangular Ahorita voy a agarrar una cuadrada Aquí vamos a buscar también En esta cajita Hay una que es como en forma de lágrima Que es muy linda Aquí está En forma de gota Aquí ¿Qué voy a hacer? Vuelvo y bajo Y Logro Darle un golpecito a cada lado Para que el cuadrado Me quede lo más parecido posible De todos los lados Porque si comienzo a martillar de un lado Y después martillo el otro Con mucha Con mucha fuerza Vamos a lograr un cuadrado Que no Que no sea completamente Igual Todos sus lados Exacto Ok Ok Aquí está Fíjense Vamos a ver si nos quedó bien la forma Sí Miren que bonito Perfecto Miren que bonito La verdad que esto es un trabajo Espectacular Y queda bellísimo Bien elegante Después le pueden poner un dije Como les dije Pueden ponerle piedras Vamos a seguir martillando Ok Vamos bajando Cualquier información De todas maneras Nos pueden ubicar a nosotros Por los teléfonos que aparecen en pantalla Sí Por el correo electrónico Por el correo electrónico O por las redes sociales Exactamente Cualquier duda que tengan con respecto a esto Ok Fíjense Aquí seguimos martillando Vamos a hacer Ahorita déjenme tomar Porque yo quiero que vean Diferentes Diferentes formas Que podemos lograr Con estas Con estas piezas Aquí voy ahorita Con esta en forma de gota Si tienen como hijo Mariana De verdad De alguna inquietud No duden en llamarnos Para preguntarnos Qué tipo de material Pueden utilizar Pueden utilizar Fíjense también Se pueden apoyar Pero con mucho cuidado Porque a veces Porque a veces Algunas de estas herramientas No son de acero Ok Entonces ustedes se pueden apoyar En casa Aquí Pero nosotros ahorita Para que ustedes puedan escuchar Bien Vamos a seguir haciéndolo De esta manera Ok Fíjense Ok Ahí está Ahí Fíjense Tienen aquí Triángulo Cuadrado Gota Hay diferentes formas Mientras nosotros Seguimos martillando Nuestras argollas Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Con más de nuestro proyecto Del día de hoy Chau 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 Chau